Una joven de 16 años, una de 20 y un hombre presentan heridas y según ellos es por causa de una agresión policial durante una celebración comunitaria en el barrio Castilla. Se llamaron a la policía para que nos cuidara y ellos llegaron echando gases a toda la gente. Un niño de miedo salió corriendo y se entró a una casa y cogieron a esa casa y le dieron pata y le estaban tumbando la puerta y al niño le echaron gas lacrimógeno. La comunidad denuncia que con gases, piedras, balas de goma y hasta haciendo tiros al aire la policía entró al barrio, lo que ocasionó que dos mujeres de la tercera edad se desmayaran y tuvieran que ser atendidas por la inhalación de gases. Y hay una muchacha que se hospitalizó hasta esta mañana y porque convulsionó de tanto gas que le echaron. La policía metropolitana respondió que el procedimiento se realizó de acuerdo a los protocolos de la institución y se investiga si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados involucrados. Que nuestros procedimientos están debidamente estandarizados, cualquier tipo de información que nos permita aclarar si hubo o no exceso en la utilización de fuerza es pertinente tenerlo en cuenta. Las víctimas solicitaron el acompañamiento de la personería y la alcaldía de Medellín para realizar las denuncias correspondientes.